Las águilas reuniéndose Queridos perfeccionados Estamos en el tiempo del fin Hemos regresado nuevamente al trigo De nuevo al grano original La cáscara se ha caído de nosotros Y ahora estamos sentados en la presencia del Hijo para madurar Ese Hijo es su palabra revelada para este día Este mensaje Es la revelación de la palabra en su sazón Y estamos en su presencia Madurando cada día al presionar play Somos la palabra sobre la palabra Que producirá la estatura completa De la novia del Señor Jesucristo Es la revelación de la manifestación de la palabra Sabemos que la palabra del Señor Viene solamente al profeta Pues él es el reflector de la palabra de Dios No puede decir nada Ni siquiera puede mencionar sus propios pensamientos Él solo puede hablar lo que Dios le revela Son los pensamientos de Dios hablados por medio de los labios de su profeta Se nos ha revelado que la voz de Malaquías 4 Es la palabra manifestada para nuestro día Que está llamando a su novia ¿Qué va a llamar a la novia a reunirse? El mensaje llama a la novia a reunirse ¿Ven? La aclamación Ya se ha pronunciado la aclamación Está llamando a su novia de todo el mundo Diciendo Preparaos El rapto está a la mano Permanezcan con esa palabra Debido a que nos quedamos con esa palabra Él nos dijo el domingo Los vi allí Un grupo de personas santas Todas vestidas correctamente Piel lisa Limpias Marchando así Al paso del Evangelio Ella era la palabra No nos reveló carne ni sangre Sino nuestro Padre que está en el cielo Nos lo ha revelado No solo la revelación de quien era Él en otra hora Sino la revelación de quien es Él ahora La palabra se hizo carne en su profeta La palabra se hizo carne en nosotros Vamos a un reino perfecto Por lo que debemos ser personas perfectas Pues estamos casados con un hijo de Dios perfecto Por lo que debemos ser una novia perfecta Entonces ¿Cómo podemos lograrlo con algo más aparte de la palabra perfecta de Dios? Este mensaje Estos mensajes han sido almacenados y preparados para esta misma hora Para este mismo día Él sabía antes de que el mundo comenzara Que estaríamos escuchando este mensaje el domingo Mientras Él hablaba por medio de su mensajero Para contarnos cada detalle de cómo será allá Él ha ido a prepararnos todo Todo antes de que lleguemos allí Lo está construyendo tal como nos gusta Será un lugar real donde haremos cosas Donde vamos a vivir Vamos a trabajar Vamos a disfrutar Vamos a la vida A una vida eterna verdadera Vamos a un cielo Un paraíso ¡Gloria! Nada nos impedirá estar allá Ha sido revelado Somos su novia Somos el verbo hecho carne El rapto está a la mano Él está construyéndonos un reino Solo para nosotros Para que podamos pasar la eternidad con Él Y con los demás Él eligió a su profeta Antes del principio del tiempo Para contarnos todo sobre las cosas que han de ser Que su novia se reúna este domingo A la una de la tarde Hora de Jeffersonville Para escuchar a Dios Hablando por medio de labios humanos Mientras Él le cuenta a su novia Quiénes somos Cada detalle sobre a dónde vamos Y cómo será cuando lleguemos allí El hermano Joseph Brannan Y mi propósito aquí ahora Es procurar que todo hombre No cambiar sus teologías o algo Sino aumentarles la fe En la promesa de Dios de este día Ahora oremos Dear God We are a grateful people this morning But yet Lord We are living in a dark world There is no one of us here this morning Father But what feels That we want a closer walk with you You want that touch of you in our lives That can tender us Make us flexible So that you can change us at any time Mold us into sons and daughters of God Amado Dios Somos un pueblo agradecido esta mañana Sin embargo Señor Estamos viviendo en un mundo oscuro Que no hay Ni uno de nosotros aquí en esta mañana Padre que no sienta que queremos Queremos un caminar más cerca contigo Queremos ese toque tuyo en nuestra vida Que nos puede suavizar Y hacernos flexibles Para que en algún momento Tú puedas cambiarnos Moldearnos en hijos e hijas de Dios Ese es nuestro propósito aquí Padre Es el único objetivo que tengo Tratar de vivir delante de ti Y recibir tu palabra Y hablarla de nuevo a hombres y mujeres Que no para ser una persona diferente Sino queriendo honrar a aquel Quien me ha dado vida Concédelos Señor Que no quede una persona aquí hoy O si estamos conectados esta mañana A través de la nación nuevamente Que no quede ni una persona Que escuche el sonar de nuestra voz Que tenga que entrar en esa gran recámara Sin conocerte a ti en el poder de tu resurrección Si hay pecadores en algún lugar A través del país O en este edificio Este gran auditorio Sentados aquí esta mañana Si hay algunos que no te conocen Que este sea el día en que su conciencia Sea sacudida Despertada Y ellos se den cuenta Que no saben en qué minuto Podamos ser llamados O convocados A rendir cuentas por nuestras vidas Allá arriba Y si nuestro nombre sigue aún en ese libro del tallo Estaremos condenados Pero si está en el libro de la vida Del Cordero La verdadera vida Entonces estamos a salvo Y Señor A medida que esa vida viaja de la hoja Al polen A la cáscara Luego al grano Mientras estamos pasando En esta mañana Si hay algo de vida Que entrará al grano Que está por allá en el tallo Sácala hoy Señor Que siga el movimiento del grano Porque lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Chalón Si este video fue de bendición para tu vida Dale me gusta Compártelo Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Dios os guarde Amado hermano y hermana Quiero amarte Señor Y sentir la paz excelse de tu amor Quiero ser un instrumento Que tú uses en gloria y honor Amado hermano y hermosis en gloria Amado hermano y hermosis me Amado hermano y hermosis en gloria y la pazneten geofmeno Gracias.